Bueno, con estas imágenes estamos recorriendo Agroactiva 2016 en Monge, en la provincia de Santa Fe. No nos podemos quejar, el clima acompañó a esta nueva edición de Agroactiva. Realmente ha salido el sol y nos permitió compartir toda esta semana con un sol a pleno aquí en el centro de la provincia de Santa Fe. Desde aquí vamos a presentar a continuación los 30 años de Piersanti, que lo ha festejado aquí en esta muestra con la presentación de un nuevo draper de 45 pies. Con la idea movilizadora de que el país está para grandes cosas, Piersanti Plataforma presentó en Sociedad su último desarrollo en materia de plataformas Alona. Este cabezal que estamos viendo de 45 pies de ancho de labor, con barra de corte y flexible flotante, es exclusivo de la marca. Se trata de un desarrollo orientado al grupo de cosechadores del Grupo 9, que son los más grandes del mercado. Lleva muchas horas de trabajo y testeo a campo con excelentes resultados. La palabra de la titular de Piersanti Plataforma, Valeria Piersanti. Este es el informe. Este año la empresa cumple 30 años, desde que mi papá Juan Carlos Piersanti fundó la empresa. Y en el marco de los 30 años también estamos lanzando en esta exposición y presentando el nuevo cabezal de lona de 45 pies de corte. O sea, el más grande cabezal en lo que es familia de cabezales que tenemos, desde los 25 pies hasta 45 pies de corte. 30 años, como todos sabemos, como a todas las personas que emprenden algo les sucede, 30 años de alegrías, de dificultades. Pero lo importante es que hemos ido avanzando siempre. Piersanti es una empresa que siempre se dedicó a plataformas. O sea, cuando mi papá arrancó, reparaban plataformas, colocaban los famosos flexibles a las plataformas que empezaban a hacer soja. Después empezamos a hacer plataformas nuevas a sin fin, convencionales para determinadas marcas, siempre para clientes directos. O sea, hace 10 años que nosotros empezamos a ver qué era esto de la lona que se estaba hablando. Bueno, fueron siempre un poquito más adelante. Y bueno, fuimos los primeros, o sea, acá en Argentina en largar el cabezal. Del cabezal que en el 2010 se presentó ya en una agroactiva en Ballesteros, de ese cabezal al de hoy, es totalmente otra cosa, se ha cambiado bastante. No lo que es el sistema de corte, porque siempre defendimos e impusimos el tema de la barra de corte flexible en la lona, que es lo que tenemos patentado. Eso es lo que mantenemos, pero bueno, se ha agregado el molinete orbital, una serie de prestaciones como la regulación desde la cabina del operador para darle mejor ángulo de corte al sistema de corte. Un montón de cosas que le vamos agregando para que sea un producto lo más sencillo posible para que el usuario en el campo no tenga ningún tipo de problema, pero que esté a la altura de lo que necesita para mejorar su eficiencia en cosecha. Los drappers nuevos, las plataformas lona nuevas, son para cualquier marca de cosechadora. Pero lo importante, Iván, que hay tantos usuarios de cosechadoras en el país, contratistas o productores, con plataformas a sin fin todavía, que no han podido dar el vuelco tecnológico, tienen la posibilidad de transformar la plataforma sin fin a lona. De los pies que tiene originales, si tiene de 30 pies, la puede transformar la lona en 30, la puede llevar a 35, si la cosechadora lo permite. Este año hemos presentado plataformas de 35 a 42 pies. O sea, originalmente eran de 35, las alargamos a 42 pies, la verdad. Es un trabajo interesante porque esto significa que el productor no tiene que comprarse otro cabezal. Puede adaptar el que él tiene. Puede adaptar el que tiene a un sistema de lona. Y ya se ha dado, este último tiempo, usuarios que o han comprado el drapper nuevo y después vendieron la cosechadora y se quedaron con el drapper, o han transformado su plataforma, vendían la cosechadora y siguen manteniendo la plataforma. Porque bueno, ya hicieron el cambio tecnológico hoy y se han acostumbrado. Y bueno, en un comienzo, el año pasado, decidí a comprar un drapper, digamos, a adquirir un drapper, a mirar. Y bueno, yo tenía ya en una máquina un flexi ya de pierzante. Y bueno, por ahí un poco medio que yo tenía entendido de que él estaba trabajando inclusivamente en plataforma y calculé que podía hacerlo mejor. Y bueno, de ahí comencé este seguimiento y hasta que, bueno, dimos un contacto con él y fui a fábrica. Y bueno, ahí entablamos una conversación y logramos negociarnos. Así que pude comprarle uno de 40. ¿Qué es lo que más te interesó de este drapper? Y en realidad no tenía mucha experiencia en los drappers, pero bueno, yo confío un poco en la capacidad de Juan, ¿no es cierto? Y bueno, este... ¿No tenía referencia de él? Claro, claro, por eso te decía, yo venía siguiendo un poco de los flexi, las maquinitas más chicas antes. Y bueno, este, sabía que el hombre estaba abocado al tema. Entonces, este, lo seguí, lo seguí y bueno, en esas cosas no se puede improvisar por ahí. No, porque son cosas muy puntuales. Por eso, por eso te digo. Este, yo opté porque, bueno, sabía que él estaba exclusivamente en esas cosas. Y bueno, entendía de que tenía experiencia, ¿no? Y tenía años encima. Bueno, nosotros en el primer momento, viste, como toda cosa. Tenés que enchamigarte un poco, tenés que conocer la máquina, el sistema y demás. Bueno, después nos fuimos adaptando a la plataforma y a todas sus cositas. Y bueno, hoy estamos conformes, sí, bien, bien. La verdad que... Y nosotros desvisificamos, hacemos todo, digamos, desvisificamos todo, hacemos hacienda, hacemos, hacemos lo que es agricultura. Arrancamos con el trigo, este, hacemos maíz, girasol, sorgo y bueno, y la soja, ¿no? Y estamos con muy grandes expectativas, ¿no? Por el girasol. ¿Puede venir bien el trigo en el norte? Este, tenemos, tenemos humedad en invierno, que es lo que nos faltaba siempre. Bueno, eso va a cortar el año. Seguro, no, no, si hacemos, hacemos mixto, así que yo creo que vamos a estar bien. Creo que las últimas dos campañas de soja, la 2016 y la 2015, por las variedades de cultivo, por los rendimientos, creo que la gente se terminó de convencer que había que tener la lona. Condiciones de humedad, la lona te permite salir más temprano a la mañana, trabajar más horas a la noche. Hoy por hoy sabemos que el combustible es un costo que impacta de lleno en el trabajo operativo de una cosechadora y esto te permite reducirlo. Tenés mayor rendimiento de la cosechadora, tenés baja de pérdida y menos daño en el grano. Y además un detalle que nos cuentan los clientes, dice cómo cambia la cosechadora. Dejás de romper repuestos, de romper cosas, correas y demás, porque como la plataforma lleva una alimentación constante, trabaja bien la cosechadora a diferencia de tener el sinfín.